Ok, con mucho gusto, le voy a traer a la escena a nuestra, bueno, una de nuestras nuevas reinas recientemente coronadas, que este año ganaron dos boricuas, by the way. Mis Atlantes y Mis Atlantes Plus, las dos son boricuas este año. ¿Puerto Rico es lugar presente aquí o no? ¡Claro que sí! Y esta es nuestra nueva soberana Plus de Atlantes. Fuerte el aplauso para la divina, rabiosa, San Lorban, con todos ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos! Fuerte el aplauso para la divina, rabiosa, San Lorban, con todos ustedes. ¡Vamos! Fuerte el aplauso para la divina, rabiosa, San Lorban, con todos ustedes. ¡Vamos! Fuerte el aplauso para la divina, rabosa, San Jorge. ¡Nacido! Fuerte el aplauso para la divina, rabosa, San Lorban, con todos ustedes. ¡Vamos! Solo contigo Yo sigo el amor de una forma Que nunca más has perdido Y con espacios vacinos contigo Entre tu cuerpo y el mío Todo esto lo sigo Y estoy solo contigo Yo puedo volar sin temor Y caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacinos contigo Entre tu cuerpo y el mío Todo esto lo sigo Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo A sobrepensas Que es un motivo para no te escalar Solo contigo Yo sigo el amor de una forma Que nunca más has perdido Y no hay espacios vacinos contigo Entre tu cuerpo y el río, todo es conocido, y es que solo contigo, yo puedo volar mi amor a caer en el mar de los ríos, y calles más como sello, y no tengo, entre tu cuerpo y el río, todo es conocido, entre tu cuerpo y el río. ¡Yeah, boy! ¡No! ¡Infernatus FIOS 2011 que es! ¡No había pasado! ¡Un fuerte aplauso por ahí una vez más, vamos! ¡No! ¡No!